Niños, la clase va a comenzar con su maestro Nancy Plus Niños, la clase va a comenzar con su maestro Nancy Plus Discos y sonido Nancy desde la ciudad de los palacios para el mundo Discos y sonido Nancy desde la ciudad de los palacios para el mundo Papi, papi, me vas a poner pico, ya no sé si la lo mejor Esta es la música grabada en discos de acetato Esta es la música grabada en discos de acetato El Metropoli de Colombia, Nancy Plus El Metropoli de Colombia, Nancy Plus La música sabrosa de Colombia, aunque usted no lo crea La música sabrosa de Colombia, aunque usted no lo crea Colombia hizo música, cumbia, gaitas y guarachas Porque yo te quiero al ciento por cierto Porque yo te quiero al ciento por cierto Hay mujeres para todo, pero como este niño no Hay mujeres para todo, pero como este niño no El Rey de la Cumbia Colombiana en la Ciudad de México El Rey de la Cumbia Colombiana en la Ciudad de México Papi, papi, me vas a poner mi cumbia Ya no estoy chingando mejor El Rey de la Cumbia Colombiana en la Ciudad de México Yo te quiero al ciento por cierto